Saludar y valorar la presumible, la aparente voluntad que existe del gobierno de retirar esas disposiciones. Eso nos parece altamente democrático. Por si están dispuestos a retirar esas disposiciones adicionales que son, reitero, lesivas a los derechos y libertades democráticas del pueblo boliviano, estamos abiertos al diálogo y la concertación, siempre que no se atente contra las libertades democráticas del pueblo boliviano. Y eso, bueno, nosotros no vamos a traicionar la lucha del pueblo boliviano. El objeto de la presencia de los diputados de Creemos en este escenario legislativo es defender la democracia y las libertades democráticas del pueblo boliviano. Y en esa línea siempre nos vamos a mantener. Y fue en esa línea que actuamos en la pasada sesión legislativa cuando ese presupuesto, con esas disposiciones de contrabando, pretendían aprobarse. Fue en esa línea que nos manejamos. Entonces, en la Cámara de Diputados salió, de la que yo soy parte, salió elegido como presidente de la Cámara de Diputados, un narcista, el diputado Waitari. En la Cámara de Senadores, de la que no soy parte, salió elegido un evista. Entonces, ¿dónde está el pacto? ¿O dónde está la megacoalición? No existe. En representación de Creemos, debo decir, que no existe ningún pacto, ninguna alianza, ningún tipo de acuerdo, ni con evistas, ni con narcistas. La línea de actuación de la alianza, Creemos, a la que representamos, ha sido muy simple y la anunciamos antes de la elección en la Cámara de Diputados. Nuestra línea es la de defender la institucionalidad y la organicidad de nuestra agrupación política, que es Creemos. En esa línea nos hemos manejado y en esa línea nos vamos a seguir apegando. La oposición rechazó ese presupuesto. Ese presupuesto contenía artículos que hemos llamado de contrabando, que son derivados de una ley, la ley 1386, que ya rechazó el pueblo boliviano. Son artículos con un tinte persecutor, con un tinte totalitario. Artículos que activan con superpoderes a la unidad de investigaciones financieras sin perjuicio de sanciones penales para los funcionarios y, por supuesto, en detrimento de la libertad de los ciudadanos bolivianos, particularmente de aquellos que se encuentran dentro de la economía informal. Más del 85% de la población boliviana que podrían ser pasibles víctimas de la unidad de investigaciones financieras.